Amor y gloria al Rey y Redentor A quien los niños daban, los amas con fervor Tú eres Rey de Israel y Prolete de David Y en nombre de Dios vienes al mundo rey de mí Amor y gloria al Rey y Redentor A quien los niños daban, los amas con fervor En coro de los cielos, la alaban con fervor Que el hombre y los creados también te dan amor Amor y gloria al Rey y Redentor A quien los niños daban, los amas con fervor A quien los niños daban, los amas con fervor Que el hombre y los creados también te dan amor A quien los niños daban, los amas con fervor A quien los niños daban, los amas con fervor A quien los niños daban, los amas con fervor Que el hombre y 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 los amas con fervor